Hola, yo soy Cindy Strather. Soy la consejera de los estudiantes con apellidos de la letra A a la D. Me gustaría tomar un minuto para hablar del éxito académico. Lo más importante que se debe hacer durante la escuela secundaria es estar presente en clases. Esto se debe hacer aunque la clase sea en línea o en la escuela en persona. Es muy importante que cuando regrese a la escuela tenga una asistencia regular y que participe en sus clases. Manejo del tiempo es otro aspecto muy importante. Tiene que estar al tanto de sus plazos o días de entrega de los trabajos escolares. Puede usar una aplicación o una agenda para llevar control y estar organizado. También utilice su tiempo en la casa de una manera inteligente. Mantenga su aparato electrónico aparte para que se pueda concentrar. Una recomendación sería trabajar por partes o pedazos de tiempo, por ejemplo, media hora de trabajo y al finalizar toma unos 10 minutos para descansar. Para recibir ayuda de sus maestros en la escuela secundaria es un poco diferente. Usted debe ser su propio defensor y la mejor manera de hacer esto es mantener constante comunicación con sus maestros. No es recomendable esperar a encontrar dificultades para contactar los maestros. Los maestros también le dejarán saber cuándo tienen disponibilidad para ofrecer asistencia. Esta asistencia puede ser virtual o en la escuela cuando regresemos al entorno escolar. Finalmente, los maestros tienen recursos en línea que lo pueden ayudar académicamente. Miro hacia adelante para trabajar con ustedes y espero que tengan un buen año escolar. Hola, soy Gila Pisley y soy la consejera de los estudiantes de la letra E a la G y les quiero hablar sobre créditos. En la secundaria usted recibe un crédito por cada curso que complete. Hablaremos acerca de su horario en un segundo. Este año tendrá la oportunidad de ganar ocho créditos por sus ocho clases. Créditos son muy importantes por muchas razones, pero una razón muy importante es promoción. En orden para ser promovido del grado noveno al décimo, debe pasar por lo menos seis clases. Una de esas clases debe ser inglés y otros dos cursos básicos como ciencias, estudios sociales o matemáticas. Créditos también son muy importantes para elegibilidad atlética y de conducir. Para ser elegible para actividades atléticas, obtener permiso de conducir y licencia, deberá pasar tres cursos básicos cada semestre. No puedo esperar a conocerlos a ustedes y sus familiares. Tengan un buen año. Hola, yo soy Cathy O'Riordan y trabajo con estudiantes con los apellidos de la H a la letra MB. Les quiero hablar de los horarios. Cary funciona con horarios de bloque. Los estudiantes empiezan con cuatro clases de agosto a enero y después rotarán a cuatro clases diferentes de enero a junio. Cada clase son alrededor de 90 minutos. Si comparan esto con el horario tradicional, un día es como dos días. Queremos asegurarnos que estén listos y presentes en sus clases. Y si tienen una razón para estar ausente, por favor comunicarse con sus maestros. Vamos a hablar de su horario individual. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando vean su horario en PowerSchool, se verá muy similar a este. Y deben buscar ciertas cosas. La primera cajilla debe indicar primer semestre. Y la segunda cajilla, segundo semestre. Encontrarán clases de inglés, matemáticas, ciencias, posiblemente ciencia de la tierra o biología. Y una clase de estudios sociales, probablemente historia del mundo. Algunos estudiantes tendrán clases avanzadas de la historia del mundo. Estas clases durarán el año completo. Podrán ver clases como viviendo saludables o otras clases que completarán ocho créditos. En el horario también verán homeroom o aula. Por último, si encuentran algún curso que no debe estar en su horario o ven o identifican algún error, por favor notifíquenos inmediatamente. Encontrarán un enlace en nuestra página web después de que los horarios sean distribuidos. Estamos emocionados de trabajar con ustedes y espero que tengan un buen inicio en su escuela secundaria. Hola, yo soy Steven Moore y soy el consejero de los estudiantes apellido M, letra C pequeña y R. Y estoy muy contento de trabajar con cada uno de ustedes. Definitivamente, naveguen en la página web de nuestra escuela. Hay muy buena información desde anuncios diarios, la página web de los maestros y una lista de organizaciones o clubs. También un enlace para la página de servicio al estudiante donde encontrarán buena información de los consejeros para cada uno de ustedes. ¿Cómo comunicarse con un consejero y hacer citas? Es muy fácil. Mándenos un correo electrónico y haremos una entrevista virtual, por teléfono o en persona cuando nos reunamos de nuevo en la escuela. Hola, soy Ryan Johnson y soy el consejero de los estudiantes de la letra S a la Z. El mensaje que me gustaría mandar a todos los estudiantes del noveno grado es que sabemos que este año escolar se verá muy diferente de lo que esperábamos y eso está bien. Si son como yo, que me gusta estar alrededor de gente, interactuar con ellos y alimentarme de esa energía. Pero tenemos que hacer las cosas un poquito diferente de lo que estamos acostumbrados. Con eso dicho, posiblemente estén un poco incómodos, pero continúen haciendo lo que siempre hacen. Vengan a la escuela, estén a tiempo, completen y entreguen su trabajo, trabajen en grupo y manténganse involucrados en clases. Sepan que estamos aquí para ayudarlos. Creemos en ustedes y sabemos que tienen un suministro interminable de resiliencia. Y estamos aquí para ayudarles a aprovechar eso. También para que hagan todo lo que tienen que hacer con consistencia. Espero verlos pronto. Hola, soy Sabrina Parker y soy la consejera de la SAP aquí en la Escuela Secundaria Cary. Trabajo con todos los estudiantes. Esta es una de las diferencias entre yo y sus consejeros académicos. Mi papel primordial es el de asistirlos con problemas personales, emocionales y sociales que puedan estar experimentando a través del día y que puedan causar una distracción en el campo escolar o en el hogar durante el aprendizaje en línea. También quiero que sepan de otras formas de ayuda que pueden recibir aquí en la escuela. Escuela grande más ayuda. Por supuesto, todos los consejeros y también cada uno de ustedes fueron asignados a un administrador de acuerdo a su apellido. En el pasado, estudiantes ven a los administradores como disciplinarios, pero aquí en Cary ellos forman parte del sistema de asistencia. Tenemos un oficial de recursos, su nombre es oficial Edmond, está aquí todos los días. Tenemos un coordinador de carreras, el señor Evans, y asista a estudiantes con problemas relacionados con carreras, preguntas y desarrollo. Provee información acerca de trabajos y ayuda a los estudiantes a conectarse con la comunidad de muchas formas. Tenemos una enfermera que está aquí unos cuantos días a la semana, un psicólogo, la especialista en medios o el bibliotecario. Puede ser de mucha ayuda. Úsenlos. Aunque es un poco diferente este año, pueden comunicarse con ellos por correo electrónico. Cuando las clases retomen en el campo, podrán conocerlos en persona y hacerles preguntas. La oficina de asistencia es un poco diferente. Tendrán que entregar notas a la oficina principal cuando regresemos a la escuela. También, la asistente administrativa y del servicio al estudiante pueden ser de mucha asistencia. Les doy la bienvenida y espero con ansias poder trabajar con ustedes. No puedo esperar a ver sus caras en persona. No puedo esperar a ver sus caras en persona. 訓